5 accidentes con barcos gigantes Las colisiones con embarcaciones son de particular importancia en los accidentes marítimos. Algunas de las razones son por culpa de que las vías marítimas están cada vez más congestionadas y la velocidad de los barcos es mayor, y eso aumenta la posibilidad de que un barco pueda experimentar un accidente importante en su vida. A continuación veamos 5 choques de barcos gigantes que te asombrarán. Número 5 ¡Gabang! ¡Bong! ¡Gabang! ¡Gracias! Número 4 ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Número 3 Número 3 Número 3 Gracias por ver el video. 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 No olvides de suscribirte, será hasta la próxima.